Hola, ¿cómo están? Feliz comienzo de año 2023. Hoy les voy a hablar de una protección especial que vamos a hacer con péndulo hebreo, con cuatro arcángeles. Vamos a generar una cruz tridimensional que va a cubrir los 360 grados de nuestro cuerpo para que cuando estemos en la calle, cuando salgamos, podamos estar protegidos. Son cuatro arcángeles, tenemos a Miguel, tenemos a Rafael, a Uriel y a Gabriel y los vamos a proyectar con el péndulo hebreo luego de haber hecho una limpieza. Siempre hay que hacer una limpieza previa porque con morbosidades, con magia, con malos ojos, con larvas astrales, con energías negativas, esta protección no las va a quitar. Simplemente va a impedir que sigan entrando, pero estas energías van a permanecer. Por lo tanto, lo primero que se hace es una limpieza. Luego que se termina la limpieza, yo coloco los cristales que corresponden a cada chakra. Vamos a dar comienzo a esta protección tridimensional que tiene que ver con la Kabbalah, con el árbol de la vida, con estas últimas cuatro sefirot que podemos ver acá, de las seis a la nueve, seis, siete, ocho y nueve, que es la última, esta que vemos aquí, la nueve, de las seis a la nueve, aquí podemos ver, y la nueve es la que conecta con el ser humano que estamos aquí, que es Malkut. Es importante esta conexión, esta conexión tiene un nombre de Dios para evitar ese corte y tener siempre comunicación con el Creador. Con estas cuatro sefirot, que tiene que ver con cuatro arcángeles, vamos a hacer esta protección tridimensional que va a cubrir nuestro cuerpo a 360 grados. Para hacerla, por supuesto que tenemos que hacer una visualización de la persona que estamos tratando con péndulo hebreo. Al comienzo hacemos un Bechem Adonai, esta etiqueta que codifica para abrir la sesión, para pedir esa protección de los arcángeles. El hombre, el ser humano, tiene la protección de dominar los astros, de dominar los arcángeles, y eso ya se los he demostrado en una meditación que hicimos para el Mundial de Fútbol. Una vez que abrimos y hacemos comienzo de esta protección con Bishen Adonai, que es el nombre de Dios, vamos a colocar el arcángel Rafael, que está en la esfera, o el sefirot número 6, que ustedes tienen que saber. Aquí Rafael se coloca por detrás de las personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la purificación, con la sanación, y dejar atrás todo lo negativo. Por eso se coloca a Rafael detrás del cuerpo. Aquí tengo el código, la etiqueta, y su color es morado. Su color es morado. Por supuesto que hacia adelante vamos a colocar al arcángel Uriel, que tiene un color amarillo resplandeciente como el sol. Uriel está en el sefirot número 7. Vence todos los obstáculos y nos permite seguir avanzando. Es el fuego de Dios. Así como Rafael es medicina de Dios, Uriel o Janiel también se llama, es el fuego de Dios. Vence los obstáculos que tenemos en el camino, y lo vamos a colocar adelante en esta protección. Hacia la derecha vamos a colocar al arcángel Miguel, por supuesto que es el soldado de Dios. Es el jefe de las milicias celestiales, ¿no es cierto? El jefe de las milicias. Está en la sefirot número 8. Es el poder de avance, avanzar a pensar de los obstáculos. Evita todo tipo de corte y todo tipo de zancadillas que nos pueden estar haciendo. Es el soldado de Dios y nos da la protección. Su color aquí es un celeste o un azul claro. Y por la izquierda, este era por la derecha, y por la izquierda ponemos al arcángel Gabriel, que está en la sefirot número 9, que es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios y la comunicación con Dios, porque como les dije, Gabriel está en este sefirot, y es a través de este camino nos conecta. Por eso es el mensaje de Dios. Y es muy importante el arcángel Gabriel, porque domina los ciclos lunares. Las energías magnéticas de la luna generan caos en el ser humano, en las personas, y el arcángel Gabriel maneja los ciclos lunares, los domina. Es la fuerza de Dios. Una vez que aplicamos con péndulo hebreo, por supuesto, colocamos el péndulo, pero a partir de que hacemos la visualización de la persona, lo colocamos su etiqueta, terminamos esta sanación con los arcángeles, con la Yejinat, con el nombre de Dios, que es Él. Y donde va encima, encima de los cuatro arcángeles que pusimos detrás, delante, de derecha, de izquierda, encima le ponemos el nombre de Dios, que es Él, la Yejinat. Y ahí terminamos lo que es esta protección tridimensional, con los arcángeles, que nos va a dar esa seguridad de que cuando vamos a hacer algo, cuando salimos para hacer algo, estamos protegidos contra todos los obstáculos, y con todas las malas energías y malas vibraciones. Bueno, este es este primer videíto del año, espero que les haya gustado, por supuesto, seguimos trabajando, y siempre novedades y cosas nuevas para trabajar, porque los secretos del cielo están, hay que saber comunicarlos, y hay que saber utilizarlos. Con péndulo hebreo, vamos a seguir trabajando para el bienestar de todos, todos, todos nosotros, para el año que comienza. Gracias, hasta luego.